... Por una parte es el miedo porque la altura mayormente hace cansar a la persona, los pulmones ya no respiran bien, más que todo entra frío a los pulmones y por eso tienen miedo porque a veces ocurren desmayos. Jugar en la altura cualquier deporte, especialmente en deportistas, no tiene una implicación médica, no existe ningún tipo de daño, especialmente en deportistas. Lo más injusto que puede existir es no poder jugar donde uno vive, donde uno tiene su cancha, su estadio, donde se practica el fútbol. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!